¿Nuestro cerebro envejece? La respuesta es un sí rotundo. Nuestro cerebro, al igual que todo nuestro cuerpo, envejece. Pero aquí lo que queremos es enumerar las diversas formas que existen para mantener en forma nuestro cerebro mientras envejecemos y ayudar a que su deterioro sea más lento. Desde que nacemos vamos perdiendo neuronas, pero al llegar a la novena década de la vida es muy probable que nuestra masa cerebral haya disminuido hasta en un 11%. Y vamos viviendo cambios en nuestra memoria, en nuestra orientación, en la toma de decisiones, en la atención y hasta en la respuesta sexual. Pero como acabo de mencionar, el proceso se puede lentificar si tomamos en cuenta la opinión de los expertos, ¿qué nos dice? Uno, dormir bien. Se sugiere óptimamente tener rutinas para dormir y despertar y tomar en cuenta que durante el sueño, el cerebro hace una serie de conexiones para consolidar en la memoria el conocimiento adquirido. Dos, comer con calidad y color, no con cantidad. Una alimentación bien seleccionada nutrirá a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, igual que el ejercicio, que es nuestra sugerencia. Tres, el ejercicio ayuda a mantener en buen estado nuestro cuerpo y además genera nuevas neuronas en nuestro cerebro. Cuatro, socializar. Mire, usted puede vivir sin compañía en casa, pero eso no impide que salga a reuniones, a conciertos, al cine, acompañado para que pueda intercambiar ideas y conversación. Cinco, seguir aprendiendo. Retar al cerebro para que se mueva. Y esto implica también adaptarnos a los nuevos cambios. Dos, sálgase del baúl aquel que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Seis, viajar. Y esto puede ser desde conocer nuevos países y ciudades hasta caminar por calles poco exploradas y descubrir nuevos espacios y lugares novedosos en su ciudad y hasta en su barrio. Siete, evite el estrés. Se ha comprobado que la tensión constante, la preocupación persistente daña nuestro cerebro. Ocho, y como insistimos con frecuencia en este canal, debemos buscar nuestro proyecto de vida, nuestro ikigai, como dirían los japoneses. Tenemos que descubrir esa razón por la que agradeceremos al universo y por la que tendremos una razón más para iniciar un nuevo día.